Luego de tantos años de compartir con muchas mujeres, sobre todo en la radio, y de encontrar tantos casos donde las mujeres me contaban que se sentían frustradas o que querían hacer sus sueños realidad o cosas muy personales con sus parejas, yo dije, hay que tener una herramienta en la que nosotros podamos, digamos que tener día a día un granito más, un pasito más hacia la vida que tanto soñamos, y preciso en pandemia fue cuando se materializó este proyecto que se llama Despertar de Valientes, y es esta herramienta de manifestación, que son 91 tarjetas, cada una trae una afirmación positiva y trae un ejercicio que trabajan 12 áreas de la vida. Es muy sencillo lo que deben hacer, simplemente cuando ustedes tengan ese tiempo de meditación al iniciar el día o durante el día, tomar una tarjeta y poner en práctica lo que salga ahí. Si hoy les dice que trabajen en la familia, pues hoy trabajamos en la familia, si mañana sale en el amor, pues trabajamos en el amor. Por ejemplo, esta dice, hoy decido sentirme orgullosa de mis logros. Muchas veces estamos tan enfrascados en lo que tenemos que alcanzar, en lo que tenemos que hacer, en que el mundo me pide que sea exitosa, que nos olvidamos de agradecer esos pequeños logros que tenemos día a día, ¿verdad? Entonces, qué bonito este ejercicio dice, selecciona cinco fotos, recuerdos o logros que representen momentos importantes de tu vida. Escribe por qué fueron importantes y qué aprendiste de ellos. Cuando uno logra reconocer esos pequeños logros, uno como que se impulsa, como que tiene más fuerza para seguir adelante y seguir trabajando por esos otros sueños que están próximos a ser alcanzados. Mi experiencia como emprendedora y toda esta parte que me lleva a aportar o a querer aportarle a la vida a los demás, lo que puedo decirle a los que están emprendiendo, a los que están trabajando o a los que quieren hacer sus sueños realidad, es que uno, no se cumplen de la noche a la mañana, así que hay que trabajar y así se caigan, levántense. Dos, recuerden que a veces uno cree que para manifestar en la vida es simplemente repetir todos los días y la manifestación no se trata simplemente de repetir, sino de creer lo que uno repite. Cuando tú sincronizas tu energía, tus pensamientos, lo que escribes y lo que dices, cuando el universo ve que hay sincronía con todo eso, es cuando te da la oportunidad de manifestar tus sueños. Quiero invitarlos a que pasen por la cuenta de arroba despertar de valientes, que es esta herramienta de manifestación que viene ligada con talleres, con herramientas, con cursos, con masterclass, incluso gratuitas, donde les estaremos enseñando cómo manifestar de manera positiva en sus vidas, cómo lograr esa vida extraordinaria que ustedes tienen la oportunidad de tener, porque todos la tenemos, arroba despertar de valientes en Instagram y en Facebook y también me pueden seguir a mí como arroba Diddy Alzate y les deseo de todo corazón que logren manifestar la vida de sus sueños.